Ok, 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 ok Ey entonces me parece que ahora voy mirándolos Los que tienen Riman seguida voy intercarándolos Lo que pasa que es un pirómano Soy un pirómano, finalmente el infierno está rodeándolos O lo que quieran hacerlo cada vez que voy a vencerlos Solamente te digo que vengo y persevero Yo sí soy rapero Espero que se están quemando, no llegan los bomberos Ay, te quemaste, me parece un desastre Solamente te digo que cuando vengo te impacto De rapear no estoy es auto Soy un piromono Tu rap yo te quemo todo el auto Automático, solamente soy táctico Cada vez que tiro rimas te tiro a sido muriático Y después te prendo fuego con mi encendedor Si solamente mi mente enseguida demuestra que es hardcore Porque en realidad te digo viene y se instirpa Te prendo fuego, a este la cabeza te la cepas Para que vean que solamente con razón Le prendo fuego en la cabeza y lo hace mi corazón Y yo te la pago con mi leche Pero igual podemos rezar Pero hace fritar y está cebado Entonces parece que el estilo que tiene no está acomodado Sino que este está cebado El humano tiene el cucho 2 Así que mejor se han cuidado, así se van ¿Entendés? A los dos nos voy a quemar Me parece morrar, me parece no pueden igualar Pero igual está desapareciendo ¿Qué onda el barrio? Me parece prendido, mirad la carita Sonrisa, oreja, oreja Pero igual sabés que ellos siempre se le han agachado a tu ceca Y en eso me parece se refleja Y yo voy todavía a tu casa y se deja Acá tiran, te la dijeron en la anterior a tu cosa Está batiendo Pero igual sabés que hace frío y te está partiendo Ey, doble Se le iba a poner con las habitaciones Ey, au Ah, tengo de alternativa Ey, quemo la sativa Ay, quemo la sativa Vos te decís que el infierno nos está rodeando Porque está muerto en vida Ay, se me va a entender lo que Este lo va a llenar de leche a este Pero yo soy la peste Lo voy a matar Capaz que no me soy cebado Felicitaciones pa' mí Un par de flores Y a tu novia ya me comí Ey, qué sé yo Ey, vos decís que vas a mi casa Ay, que yo me dejo pendejos Y a vos te coges mi viejo Ay, enténdelo Que yo estoy grabando Mientras que a vos te acaban en la boca Soy una loca Ey, enténdelo Que me sorprende Soy un pirómano Con los pibes Soy el que siempre los prende Ay, se me va Enténdelo Que no quedará Ey, y como agadero La tucá le pegará Y a la tuti se la robará 40, ¿no? 45, 40 ¿Por qué 45? Porque estamos haciendo 40, ¿no? Porque estamos haciendo 40, ¿no? Estamos haciendo 40, ¿no? Muy bien, ¿quién? La tucá le voy a 40 Y nada, se dame un minuto Capaz que con la gente soy sociable Ey, vine a desatar la guerra, perra Y vos, como el 4-1 Es inolvidable Ay, se me va Encima los dos son de River Yo soy de Colón, pasión Y hoy va a ser el cementerio De elefantes Me creo el gigante Y ustedes no son oponentes Son principiantes Son novato, novato No se metan en esta cultura Que la vida es dura Tengo bomba de Pakistán Pakistán Si siempre molestarán Y nunca disfrutarán El arte que yo hago Yo no sé como ustedes Que la cago, ey Soy un mago Y voy a meterle un tiro A los dos en el estómago Soy un pirómano, ey Y bueno No te saludo con mi mano Solamente porque vos me vas a agarrar el codo No jodo Tengo todos los modos Cambio Te comiste todo Ya, ya, ya Ya Pop, pop, pop Voy a copiar Me parece Te voy a tirar para el lodo Para que te des cuenta Que improvisando Vos sos un bobo Estás bien Voy a decir que sos de Colón Caen dos gotas Y me parece Se inunda todo Ey, entendés que este te mancha No puedo ni siquiera Regar la cancha Así se hace Pero igual tranquilo Que no manches Y te descanse Y así En el freestyle Que yo avance Pero igual Sabés que rapeando Siempre en competencia Ey, demostrando Subiendo inteligencia Entonces te tiene demencia Me parece Sobre eso es remoto Así que te van a sacar Ca por inercia Porque es así Entendés Vos estás de lado Pero hacemos rap No ves que este ya te ha pegado Pero me parece que Vos sos fumazuca ¿Qué va a prender vos? Vos no lo prende nunca Pero igual Sabés que siempre me despego Pero soy hardcore Si vos prendés Porque seguro No dale encendedor Si no ni a palo ¿Entendés? Dos pibes te combino ¡Sanlut! Luego me tiró Una repetición ¡Ya! 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 ¡Esa! ¡Dale curso! ¡Dale! Ey, el WF me parece Es un tontín Tengo rima En realidad te digo Esto es un rontín No me pueden hacerlo Yo lo mato Con el beat Me dice muerto Y vos sos come hombre Vos sos zombi Y capaz que vengo Enseguida En realidad te digo Con noción Cada vez que tengo La noción ¿Por qué? Me dice que tenía Donde encendedores Yo soy el avatar Controlando fuego A la perfección Así te vas Con la acción De quemar Cada vez que tengo Rimas con el fuego Vengo al calcinar Si solamente en realidad Te digo Tincinera No pude en la madriguera Hoy te quemo En mi hoguera Entonces Te quedas más que ahogado Y cada vez te digo Que te tengo la rima Más que aplastado Puede ser que en realidad Te digo Viene y ya se alaba Porque no puede conmigo Me dicen fuego Dicen magma O capaz que lava También te alaba Mi rima en realidad Te dice Que lo señalas a él Si solamente en mi rima Ya te acabas No le acoto a él Porque vos sos el que tiene Menos de peso Un aplauso Tres, dos, uno ¿Qué sacas? Un ganador Tres, dos, uno J J